muy buenas cazolobros, cazotrofeos, que tal estáis? bienvenidos de nuevo al canal soy el Sephirox, hoy vamos a ver Sisa Patch, un jueguecito de IsAsiaSoft que antes que nada muchas gracias por facilitarnos el código y vamos a ver un jueguecito que es de puzzle, media hora se puede conseguir el platino, es totalmente estackeable, se puede conseguir en play 4 y en play 5 con una única compra y bueno aquí lo tenéis os dejamos el wardrobe de cómo de cómo completar los puzzles simplemente pasándonos el juego completar 48 niveles así que si os ha gustado darle a like, compartir y suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y vamos a seguir traiendo este tipo de jueguecitos por supuesto muchísimas gracias IsAsiaSoft porque ellos hacen posible este tipo de guías y de tipo de jueguecitos en el canal así que muchísimas gracias y os dejo con el wardrobe gracias 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 Amén. 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 Amén.